¿Qué tal estilócratas? Espero que todos se encuentren muy bien y les recuerdo que aquí en Estilocracia vamos a aprender que el estilo se aprende con el tiempo y en el camino, no se nace con él. En una cápsula inmediata anterior habíamos hablado de las cosas que a nosotros como hombres nos importan mucho porque creemos que a las mujeres les importa, pero la verdad es otra, la verdad hay cosas que a las mujeres no les importan tanto como a nosotros y a nuestro propio ego. Y una de ellas, y me parece muy importante señalarlo, es la longitud del aparato reproductor del hombre. Nosotros creemos que eso a ellas les importa mucho y la verdad de las cosas es otra, a ellas les importa que nosotros seamos hombres eficaces, que sepamos hacer lo que estamos haciendo, que tanto adentro como afuera de la cama seamos hombres educados y seamos hombres preocupados por ellas. Seamos hombres capaces de entregarnos totalmente a lo que estamos haciendo de una manera tanto apasionada como educada, como amorosa. En realidad, el tamaño del aparato reproductor no tiene nada que ver con la fuerza de nuestras pasiones, ni tampoco es una garantía de que nos desempeñemos de la manera en que ellas esperan que nos desempeñemos con ellas. De manera que yo les sugiero a ustedes que eso lo dejen aparte porque a ellas no les importa tanto, quieren tener una pareja, aunque sea nada más para sexo, pero una pareja capaz de entenderlas, de comprenderlas, de tenerlas satisfechas, de darles gusto y sobre todo de ser educados con ellas. Todo esto que les digo es cierto. La base de una buena relación, incluso sexual, es la buena educación. Y la buena educación es lo que le va a permitir a usted llevar una relación muy satisfactoria con las chicas independientemente del tamaño de su pene. Usted no se preocupe demasiado por eso porque a ellas tampoco les preocupa mucho. Y en ese sentido y en otros sentidos más, a las chicas no les gusta que los hombres nos reprimamos y que nos sintamos muy rudos o muy recios porque no demostramos lo que sentimos. A ellas les gusta saber que sí sentimos y que sí sabemos manifestar lo que sentimos de una manera correcta, de una manera adecuada y de una manera verdadera. Que no fingimos lo que estamos sintiendo, sino que realmente lo que estamos sintiendo y así es como lo manifestamos. Otra cosa que a nosotros como hombres creemos que les gusta a ellas es estar halagándolas y sobreponderándolas. Y esto no es algo que les encante. Si les gusta recibir cumplidos, como a nosotros también nos gusta recibir cumplidos. Los cumplidos siempre serán bien recibidos. Pero si nos dedicamos a sobreponderarlas, a dedicarles cumplidos muy rebuscados y muy halagadores y muy elevados, a ellas se les pone en un dilema porque siempre van a estar esperando ser la diosa que nosotros les decimos creer que son. Y ellas no siempre están dispuestas a ser unas diosas. Ellas son personas. Y como personas no quieren pertenecer a una divinidad, quieren pertenecer al rango normal de la humanidad. Y esa es la verdad de las cosas. De manera que sobreponderarlas no es la mejor idea que podamos tener, aunque nosotros a veces creamos que esa es una buena idea. No lo es. Porque tenga usted en cuenta que los cumplidos, cuando se usan mucho, se desgastan. Y después ya no sirven para nada. Porque ya no nos los creen. De manera que mejor es reservar los cumplidos para cuando es necesario hacerlos. Y lo único que sí importa es nuestra buena educación, nuestro buen trato con ellas, incluso en asuntos de sexo. Y a lo mejor particularmente en asuntos de sexo. Amigos estilócatas, es todo lo que tengo que decirles hoy para terminar esta pequeña cápsula de estas cosas que nosotros creemos que les importan a ellas, pero que básicamente nos importan a nosotros. Hagamos a un lado estas cosas. No sobreponderemos a las chicas. Tratémoslas como lo que son, como las chicas que nos gustan y como seres humanos. Y despreocúpense del tamaño de su aparato reproductor. Porque eso es algo que a ellas no les importa. Les importa que seamos muy buenos en lo que vamos a hacer con ellas. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.